Música Y al 12ero voy para Marcané Llego a Cuento voy para Mayarín Y al 12ero voy para Marcané Llego a Cuento voy para Mayarín Música El cariño que te tengo yo no lo puedo negar Se me sale el lado habitán Y no lo puedo evitar Música Llego a Cuento voy para Mayarín Música Cuento a Juanita y Can Can En el mar Cernia Y al 12ero voy para Marcané Llego a Cuento voy para Mayarín Y en mi camino de paz Que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo Y así no puedo llegar Y al 12ero voy para Marcané Llego a Cuento voy para Mayarín Y al 12ero voy para Marcané Y al 12ero voy para Marcané Y al 12ero voy para Marcané Llego a Cuento voy para Mayarín Y a donde estaba esta noche titi Bailando con mi canchan Que Mayarín Y tú quieres decir Que todavía te quiero Y tú quieres decir Que todavía te adoro La puerta de tu corazón La puerta de tu corazón A tu día se abrirá Quiero ser el primero Que tenga permiso para entrar Y eso quiere decir Que todavía te quiero Y eso quiere decir Que todavía te adoro Cuánta la vera Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra Me complace más que el mar Guantanamera Guadirá, Guantanamera Guantanamera Guadirá, Guantanamera Tiene leopardo Tiene leopardo un abrigo En su monte seco y pardo Tiene leopardo un abrigo En su monte seco y pardo Yo tengo más que leopardo Porque tengo un buen amigo Porque tengo un buen amigo Guantanamera Guadirá, Guantanamera No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol Guantanamera Guadirá, Guantanamera Guantanamera Guadirá, Guantanamera Mi divina Guadirá Guadirá, Guantanamera 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 Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda, que me echo mi loco Esa negra santa cámara, que me echo mi loco Nada más que me gusta la comida que me cocina Nada más que me gusta la cama que ella me cuela Pero nada más que me gusta la comida que me cocina Nada más que me gusta la cama que ella me cuela Ay, ay, ay Esa negra linda, que me echo mi loco Esa negra santa cámara, que me echo mi loco Para el sabor sonero Que queremos, que queremos, que queremos Mantenga Para que baile la rumba buena Para que baile mi negra Mantenga Para los rumberos que bueno Si yo sigo, sígueme Si yo sigo, sígueme Si yo paro, empúgame Si yo sigo, sígueme Si me paro, empúgame Nene Yo sigo, sígueme Si yo paro, empúgame Ay, ay No me empúgue, caramba Que está tocando mi banda Si yo sigo, sígueme Si yo sigo, sígueme Si yo paro, empúgame Si yo sigo, sígueme Y si me paro, empúgame Si yo sigo, sígueme 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 Mira, Tomás Santiene Irene, tiene tanta sabrosura, ¿cómo le gusta a usted? Me cocina muy bien, me suena café, mensalera que me gusta, Tomás Santiene, ¿pa' qué? Tomás Santiene, señor, Tomás Santiene, ¿pa' qué? Pero que tiene y quiere que se mantiene, Tomás Santiene, ¿pa' qué? ¡Hasta la victoria siempre! Aprendimos a quererte, desde la histórica altura, Donde el sol de tu bravura, le puso cerco a la muerte Aquí se quedará clara, que entre ti abre transparencia, de tu querida presencia, comandante, llegue ahora Tu mano gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara, que cuando toda Santa Clara, se despierta para verte Aquí se quedará clara, la extrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante, llegue ahora Vienes quemando la brisa, con soles de primavera, para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa Aquí se quedará clara, aquí se quedará clara, la extrañable transparencia, De tu querida presencia, comandante, llegue ahora Tu amor revolucionario, que comandante, llegue ahora Tu amor revolucionario, que con tu cierre de empresa, que con tu cierre de empresa, que con tu cierre de empresa, donde esperan la firmeza, que comandante, Tu amor revolucionario, que con tu cierre de empresa, que con tu cierre de empresa, Aquí se quedará clara, la extrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante, llegue ahora Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con fidel te decimos, Aquí se quedará clara, la extrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante, llegue ahora Aquí se quedará clara, aquí se quedará clara, la extrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante, llegue ahora El cuarto de Tura, me cobró cantera, se quedó dormida y no, apagó la vela El cuarto de Tura, me cobró cantera, me quedó dormida y no ¡Fuera, trompeta! ¡Cangui! ¡Pero changui, changui! ¡Pero changui, changui! ¡Ajú, de clarita! ¡Cangui! ¡Pero changui, changui! ¡Pero changui, changui! En el barrio La Cachimpa Se ha formado la corredera En el barrio La Cachimpa Se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos Con su campana, con su sirena Allá fueron los bomberos Con su campana, con su sirena ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Pero changui, changui! ¡Ay, mamá! ¡Por la salud! ¡Cangui! ¡Pero changui, changui! ¡Pero changui, changui! En el barrio La Cachita se ha formado la corredera En el barrio La Cachita se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con su campana, con su sirena Allá fueron los bomberos con su campana, con su sirena Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? El cuarto de Tuna, el novio Candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tuna, el novio Candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tuna, el novio Candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tuna, el novio Candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tuna, el novio Candela Se quedó dormida y no apagó la vela Corre, 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 corre los bomberos suenan las Se quedó dormida y no apagó la sirena Porque el cuarto de Tuna, el novio Candela El cuarto de Tuna, el novio Candela Se quedó dormida y no apagó la vela Se oye un comentario, gritan donde quiera Y ahora viene ese tercero que viene dando Candela El cuarto de Tuna, el novio Candela Se quedó dormida y no apagó la vela Se quedó dormida y no apagó la vela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tuna, el novio Candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tuna, el novio Candela Se quedó dormida y no apagó la vela Que fue lo que le pasó El cuarto de Tuna, el novio Candela Ay, el cuarto de Tuna, el novio Candela Canta por la vela Hay juego en el 23, en el 23 Hay juego en el 23 y en la catedral también Busca el historiador, es un sello leal Sí señor Ay, bombero, 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 bombero En el 23, en el 23 En el 23, en el 23 En el 23 En el 23 Has llegado en el 24 Como una bendición que el señor te regaló Has venido en el momento preciso En el momento deseado A darme tu corazón Desde que llegaste Siento un mundo distinto Dentro de mí Siento alegría Siento ternura En mi corazón Eres la estrella que me ilumina Me das amor Siento, siento, siento alegría Siento, siento, siento tu amor Y llegó, escúchalo Repite y pon, oye, hermano Siento, siento, siento alegría Siento, siento, siento tu amor Súbelo, pero qué lindo Y llegó Siento, siento, siento alegría Siento, siento, siento tu amor Sí, siento alegría en mi alma Y este verdadero amor Siento, siento, siento alegría Siento, siento, siento tu amor Ay, campullito de alegría, tú me haces sufrir a mí Siento, siento, siento alegría, siento, siento, siento tu amor Cuando te quiero, cuando te adoro, si tú eres todo mi tesoro morena Siento, siento, siento alegría, siento, siento, siento tu amor Y llegó, ay, cómo lo siento Porque te quiero mi negra, ay, pero qué lindo mi morena Siento, todo el amor que yo sembré, todo el amor que sembré para ti Siento, por eso mi negra, por eso yo soy feliz Siento, ay, te canto con cariño, para que veas mi prieta Siento, ay, cómo lo siento, mira qué lindo mi negra Siento, ay, cómo lo siento, color, color y morena Siento, ay, cómo lo siento, eh, 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 dices Siento, siento, siento alegría, siento, siento, siento Siento, cobón Siento, siento, siento alegría, siento, 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 cobón Aunque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pesar de nada Aunque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pesar de nada Pero yo sabiendo que yo soy el hombre, tengo un hermoso y lindo cafetal Pero yo sabiendo que yo soy el hombre, tengo un hermoso y lindo cafetal Eh, eh, pero qué lindo Eh, 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 pero qué lindo Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero yo sabiendo que yo soy el hombre, tengo mi vida bien asegura Pero yo sabiendo que yo soy el hombre, tengo mi vida bien asegura Eh, 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 pero qué lindo Eh, 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 bueno Y llegó, tú sabes bien, la esperanza del mundo Que yo tengo mi vida bien asegura Yo tengo mi vida bien asegura Ay, que no tengo plata, que no tengo nada Yo tengo mi vida bien asegura Ay, yo te llevaré a bailar mamá Yo tengo mi vida bien asegura Eh, yo no como la justía Ay, yo Porque tiene cuatro dientes Ay, yo Yo no como la justía Ay, yo Porque tiene cuatro dientes Ay, yo Y después dice la gente Ay, yo Que yo como bobería y que nos vamos a comer Si se hará en coña Llame con bacala Si se hará en coña Que mañana es domingo Si se hará en coña Ay, yo Y me vamos a comer mamá Si se hará en coña Cuando yo tenía dinero Ay, yo Me llamaban Don Tomá Ay, yo Cuando yo tenía dinero Ay, yo Me llamaban Don Tomá Ay, yo Y ahora que no tengo nada Ay, yo Me llaman Tomá la mamá Y vamos a bailar Si se hará en coña Hay rico en morena Si se hará en coña Hay rico en Cartagena Si se hará en coña En Italia voy a gozar Si se hará en coña Bueno, llegó Si se hará en coña Te voy a dar Mira qué bonito Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Con mi gente buena Rupa buena Yo te voy a tocar Si se hará en coña Mira cómo se sofoca A bailar Mira mi rumbita Que está sabrosa A bailar Vamos a bailar Vamos a huarachar Yo tengo mi vida Bien asegurada Ay, que no tengo plata Que no tengo nada Yo tengo mi vida Bien asegurada Ay, yo Te llevaré a huarachar Yo tengo mi vida Bien asegurada Siempre en su casa Presente está El bodeguero Y el chachachá Vente a la esquina Y lo verás Con placiente Te servirá Anda enseguida Correte allá Con la plata Lo encontrarás Del otro lado Y el motrador Con placiente Y servidor Bodeguero ¿Qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo Que es consecuencia En lo que moda está El bodeguero Baila toda Y la bodega Se baila así Entre frijoles Papá y aquí Nuevo ritmo De cha, cha, cha Toma chocolate Paga lo que debe 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 Toma chocolate Tienes la cabeza de gigante, tú tienes la cabeza de elefante, por eso todo el mundo ya te grita, bebé cabecita, cha 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 por aquí, cha 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 por allá. Yo te invito a bailar, cha 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 cha, cha 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 por aquí, cha 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 por allá, yo te invito a bailar, cha 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 cha. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate y paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Estoy tan enamorado de una mulata tan linda, se cocina como camina, rica salsa voy a comer. Estoy tan enamorado que ni quiero hablar con ella, como no quiero perderla, voy a ver a mi babalao. El me pidió una paloma y un gallo colorado, la botella de agua ardiente y siempre se hizo un venado. La botella de agua ardiente y siempre se hizo un venado. A mi babalao, a mi babalao, fui a ver a mi babalao. El me pidió una paloma y un gallito colorado. A mi babalao, fui a ver a mi babalao. Pero que mira la botella de agua ardiente y siempre se hizo un venado. A mi babalao, a mi babalao, fui a ver a mi babalao. Y le cabio, si le pachango, ay mi santo y pa' mi Dios. A mi babalao, a mi babalao, fui a ver a mi babalao. Pero que mampe de fumpa, mi santo, bendito cabio, si le pachango. Mampe de fumpa, mi santo, al chicar de acideos. Ay, pa' que me cuide el camino y me dé su protección. Mampe de fumpa, mi santo, al chicar de acideos. Pero que rico, vamos a cantarlo morena, con el permiso de Dios. Mampe de fumpa, mi santo, al chicar de acideos. Pa' que la gente lo goce de verdad, pa' que me dé su facilidad. Mampe de fumpa, mi santo, al chicar de acideos. Empójate, quítate lo malo, cabio, si le yema ya. Empójate, quítate lo malo, ay, mampe de fumpa, si le yema ya. Empójate, quítate lo malo, pero que rico, pero que bueno, mamá. Empójate, quítate lo malo, pero bóngate y saca la manda. Empójate, quítate lo malo, pa' que lo goce, le guajá. Empójate, quítate lo malo, a mí la negra me lo llevo, mamá. Empójate, quítate lo malo, vamos a cantarle, le guajá. Empójate, quítate lo malo, mira que rico, mamá. Soy un chico delicado, que nací para el amor. Ese coche me ha estropeado, para en la esquina, señor. Ya me duele la cabeza, tengo estropeado un riñón. Y si usted no para el coche, voy a perder la razón. Soy un chico delicado, que nací para el amor. Ese coche me ha estropeado, para en la esquina, señor. Ya me duele la cabeza, tengo estropeado un riñón. Y si usted no para el coche, voy a perder la razón. ¿Cuánto me da por la bomba, cochero? Yo quiero ir a vallamu en mi coche. Pero qué linda, pero qué linda, señores. Pero pare, 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 cochero. Cochero, 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 pare. Cochero, pare, pare, cochero. ¡Ay, qué lindo! Qué, qué lindo, qué, qué lindo. Pero pare, pare, mi coche. Pare, coche, cochero, pare, cochero. Como te gusta la rumba mulata, como te gusta gozar el coche Para el coche, cochero, para el coche Concherito, 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 oye yo me tiro en el suelo Para el coche, cochero, para el coche Mira que linda, que linda viene esa mulata en el coche Cochero, para el, para el cochero Cochero, para el, para el cochero Mamá yo quiero saber De donde son los cantantes Que los encuentro alante Y los quiero conocer Con sus trovas fascinantes Que me las quiero aprender Pero de donde serán Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Son de la Loma Y cantan en llano Ya verás Vámonos, ¿eh? Oye, de Miguel Panamoro Pero de donde serán Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Son de la Loma Y cantan en llano Ya verás Con el sabor Con el sabor Y lingo Son de la Loma Y cantan en llano Con la trompeta Y orilla Son de la Loma Y cantan en llano Oye, yo quisiera saber Mamá De donde son los cantantes De la Loma Y cantan en llano Pero que rico Mira el sabroso Es tomar café Para un tejado de guano De la Loma Y cantan en llano Mamá Son de la Loma Mamá Y cantan en llano Son de la Loma Y cantan en llano Y te dejo con el tercero Que ese sí que buen cubano Son de la Loma Y cantan en llano Que rico y qué bueno Está mi sol Son de la Loma Sí Son de la Loma Son de la Loma Que bueno Que bueno Quiero que el rito mira pa' que lo baile, pa' que lo dulce, monedita Ven, 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 ven Ya con mi perro te vuelves callado Cualquiera tiene un perro que muerde callado Mira con mi perro que muerde callado Oye, pregúntese a los bautinos, mamá Mira con mi perro que muerde callado Ayer te vieron en el sur y consulado Mira con mi perro que muerde callado Pero que muerde, que muerde Que muerde callado Ay, mira, morena Que muerde callado Ay, cuídate del perro Que muerde callado Pero que perro, que perro Que muerde callado Ay, qué sabroso Oye, cántelo Cántalo, pero báilalo Cántalo, pero báilalo Música Desde que son las seis de la mañana Se oye el pregón del panadero Desde que son las seis de la mañana Se oye el pregón del panadero Pan, pan, pan de coco Pan, pan, pan de coco Desde que son las seis de la mañana Se oye el pregón del panadero Pan, pan, pan de coco Pan, pan de coco Pan, pan de coco Pan, pan, pan de coco Pan, pan de coco Pero que mire un poquitico De sal y ají Pa' que te sientas feliz Pan, pan, pan de coco Pan de coco Pan de coco Ay, yo te digo, no te vayas Ven y pruebe el pan de coco Pan, pan, pan de coco Pan, pan de coco Pan, pan de coco Pero que mire un poquitico De sal y ají Pa' que te sientas feliz Pan, pan, pan de coco Pan de coco Ay, si te lo come fresquecito Como lo traje Pa' que no haya ni aguaje Pan, pan, pan de coco Pan de coco Pan de coco Pero que mira pa' que se lo coma a mi gente Y ahí con tu panadero Esa gente que mantiene la piel Y ahí con tu panadero Ay, mira qué bonito, mira qué fresquecito Y ahí con tu panadero Ay, te lo canta el negrito sonerito Ya llegó tu panadero Se le ve, se le ve, se le ve Bueno, resulta que el pan llega calentico Fresquecito Y entonces la gente quiere Calentico, fresquecito Mira qué bueno, mira qué bonito Calentico, fresquecito Pa' que lo goces, pa' que lo bailes negrito Calentico, fresquecito Hasta mamá va a bailar Calentico, fresquecito Pero que rico Y allá lo van a cantar Pan, pan, pan de coco Pan, pan de coco Pan, pan de coco Pan, pan, pan de coco Pan de coco Pan de coco Hoy le canto a los soneros Que han reconocido el son, que han reconocido el son, lo cantaron con emoción en el mundo entero Piñeiro con su guitarra, ñico saquito, joseito arsenio con el tres, los matamoro Este son que nacen en Cuba, Miguelito Kuni lo dijo aquí, chapotín con su trompeta, el Benny Morelo canto así Oigan sonero Oigan sonero Yo soy su hermano Soy lajero Y muy cubano Y muy cubano Oigan sonero Y muy cubano Sigue la senda que lleva, aunque se oscura el camino, recuerda que tropezar, forma parte del destino Oigan sonero Oigan sonero Pero ve Yo soy su hermano Aguarachar Soy lajero Y muy cubano Pero que mira No se muere la original Ni Adalberto con su son Y esto que te estoy cantando Me sale del corazón Oigan sonero Y llegó Yo soy su hermano Soy lajero Y muy cubano No te mueras sonero Aunque te mate No te rinda Sigue pa'lante Pero que mira Sigue pa'lante Sonerito Tienes que mantener la fe Gracias a los matamoros Y al grande el Benny Moreno No te mueras sonero Aunque te mate No te rinda Sigue pa'lante Pero que mira Recordando a los soneros Hoy en día te diré Que amarán Caballero Siempre ha mantenido la fe No te mueras sonero Aunque te mate Pero que lindo Camara No te rinda Sigue pa'lante Sigue pa'lante Sigue pa'lante Me la llevo suavecito Con todo mi corazón Y esto que te estoy cantando No te mueras sonero No te mueras sonero No te mueras sonero Aunque te mate No te rinda Repite Sigue pa'lante Pero que mira Yo te lo digo contento Te lo digo con ansiedad Que esto que te estoy cantando Salió del vientre mamá No te mueras sonero Aunque te mate No te rinda Sigue pa'lante Oye Óyeme Cachita Traigo una rumbita Pa' que tu la bailes Como bailo yo Muchacha bonita Mi linda Cachita La rumba caliente Es mejor que el son Mira que se rompen ya de duro Las maracas Y el de los timbales Ella se quiere alborotar Se divierte hacia el francés Y también el alemán Y se alega el islandés Y hasta el musulmán De la rumba no hay frontera Pues se baila como quiera Yo he visto bailar un congo Y hasta un esquimal Cachita hasta el borotá Y ahora baila el cha 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 Óyeme Cachita Baila mi rumbita Cachita hasta el borotá Y ahora baila el cha 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 La rumba buena Me está llamando Para que baile el rico Cha 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 Cachita hasta el borotá Y ahora baila el cha 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 Baila rico un guapa cha Cachita hasta el borotá Y ahora baila el cha 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 Oye Cachita Oye Cachita Está al borotá Cachita hasta el borotá Y ahora baila el cha 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 Cachita hasta el borotá Y ahora baila el cha 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 Mira que se rompen ya de duro las maracas Y el de los timbales ya se quiere al borotar Se acabó Tu dices que no soy guapo Tu dices que no soy guapo Yo no lo puedo negar Porque el otro día contigo Yo no me quise pagar Si sacas una escopeta No vayas a disparar Que yo me mato corriendo Sin que tenga que tirar Yo no soy guapo señores Yo no soy guapo Yo no soy guapo señores Yo no soy guapo Ahora no puedo fajarme Porque acabé de almorzar Pero tampoco me fajo Porque me voy a enfangar El que dice yo soy guapo Siempre tiene que pelear Y yo que no digo nada No me tengo que fajar Camina Yo no soy guapo señores Yo no soy guapo Yo no soy guapo señores Yo no soy guapo Yo no soy guapo A mi pelear no me gusta Oye bien Yo no soy guapo Oye yo no soy guapo Con mi gente cubana Yo no soy guapo Con esa gente linda Que canta Con el sol de la mañana Yo no soy guapo Ay ven a bailar Ven a gozar Ven a cumbachar Con mi gente linda Linda Y voy a cantar Si me tiran Yo voy a tirar Ay deja que me llamen los ojos Si me tiran Yo voy a tirar Oye mira mira que me tiren gallina negra Y cascarones de coco Si me tiran Yo voy a tirar Pero que mira que bonito Con amaranto voy a gozar Si me tiran Yo voy a tirar Oye con tu banda gigante O el sexteto voy a guarachar Si me tiran Yo voy a tirar Para la gente de Puerto Rico, Colombia o Panamá Si me tiran Yo voy a tirar Pero que lindo mira morena Vamos a guarachar Si me tiran Yo voy a tirar Esas son canciones de amor De la vieja molienda Esas son canciones de amor De la vieja molienda Que en el letargo de la noche Parece decir Una pena Una pena de amor Una tristeza Lleva el santo Manuel En su amargura Y llegó Pasa la noche incasable Moliendo café Cuando la tarde Del anguile Se renace la sombra El mago Que en la quietud Los cafetales Vuelven a sentir Estas si son canciones de amor De la vieja molienda Que en el letargo de la noche Parece decir Pero llegó El sabor Cubano Pichina linda Moliendo café Moliendo café Moliendo café Se te grita rica Moliendo café Mira como toma ya el café Moliendo 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 café Oye como dice mamacita rica Moliendo café Toma café Muere que te muere Muere el café Como la vieja mamá Inés Ay muere que te muere Muere el café Como la vieja mamá Inés Muere que te muere Muere el café Como la vieja mamá Inés Ay mira Mi negrita santa Dimarín de dos pingüés Muere que te muere Muere el café Como la vieja mamá Inés Un cafecito bien sabroso Oye Cocinado por usted Muere que te muere Muere el café Como la vieja mamá Inés Muere pa' aquí Muere el café Piensa que tú bailas sabroso Porque siempre estás bailando Lo que pasa que tú estás imitando Los bailes que bailan otros Piensa que tú bailas sabroso Porque siempre estás bailando Lo que pasa que estás imitando Los bailes que bailan otros Anoche te vi Y tienes poco swing Debes de estudiar el baile Y serás mejor bailarín Para mí será un placer Que lo logres dominar El baile y sus movimientos Y después vamos a gozar Para mí será un placer Que lo logres dominar El baile y sus movimientos Y después vamos a gozar Siempre tú estás imitando Los bailes que bailan otros Y llegó Siempre tú estás imitando La magia El mago de las teclas Siempre tú estás imitando Pero qué lindo Los bailes que bailan otros Siempre tú estás imitando Repite y ponte amado Los bailes que bailan otros Siempre tú estás imitando Siempre te estás imitando los bailes que bailan otros Hay un comentario en La Habana, que bailas como campana Siempre te estás imitando los bailes que bailan otros Baila bonito, negra tira tu pasillo y escucharás mi estribillo Siempre te estás imitando los bailes que bailan otros Por dártela, por dártela de bailador, ahora yo bailo mejor Siempre te estás imitando y escucha bien No bailes que bailan otros Y llegó Envidioso, mentiroso Envidioso, mentiroso Envidioso, mentiroso Repítelo Envidioso, mentiroso Pero que mira, dejen al bailador La rumba viene, viene bonita señor Dejen al bailador Ahí se baila con campana, quinto y tres tos Dejen al bailador Con melodía clara, escucha bongo Dejen al bailador La rumba que lo baile amaranto con su orqueta son Siempre te estás imitando los bailes que bailan otros ¿Cómo? Siempre te estás imitando Dime fui Los bailes que bailan los bailes que bailan otros Tienes lágrimas de bailar los bailes que bailan otros Tiene lágrimas negras como mi vida Sufro la inmensa pena de tu estravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepa que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres pelear Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir La araña chupa la mosca La mosca chupa la miel Y el bolsillo de los hombres Lo adquirista la mujer Tú me quieres pelear A mi tarita Yo no quiero sufrir No, 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 no Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Oye el que él está cantando Se llama Eddie Mendoza Lo mismo canta un bolero Una rumba o cualquier cosa Tú me quieres dejar Me quieres dejar Cositas buenas Yo no quiero sufrir No, 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 no Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Y dice que van a matar Todo el que beba guardiente Buenas cosas van a hacer Llegar al mundo sin gente No, 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 no Que fuera la bandolera Eterrador No, 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 no Mentirosa Engañadora Me dijiste que te ibas a estudiar Viniste para el baile Y me dejaste a mi embarcao No la llores Cositas buenas No la llores No, 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 no Que fuera la bandolera Eterrador No la llores No la llores más Su lengua la mató A esa gran bandolera Eterrador No la llores No la llores No la llores Que fuera una bandolera enterrador No la llores Ay, no la llores más Su lengua la mató A esa gran bandolera enterrador No la llores Con qué gallina va a chamear que a usted lo conqué Mira esa bolacha linda Mira cómo se merea Gallina, gallina, gallina no pone huevo Con qué gallina va a chamear cantero Con qué Mira que eres linda Esa mulata es candela Caballero y dice Que ya no juega con fuego Con qué gallina va a chamear cantero Con qué Baila pero baila loca Oye esa gallina vieja No quiere, no quiere, no quiere jugar con fuego Tú me quieres dejar Mamita linda Yo no quiero subir No, 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 no Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy alegrando del alma mía Me voy pa'l pueblo Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Y hasta la fecha Y hasta la fecha Trabajando estoy Quiero decirte Que no estoy dispuesto A enterrarme en vida En un rincón Muy lindo el campo Muy bien, ya lo sé Pero pa'l pueblo Voy echando un pie Y si no vienes Me cobres así Pues yo no sé Enloquecerán de mí Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy alegrando del alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Hoy alegrando del alma mía Tanto como yo trabajo Y nunca puedo ir al vacilo No sé qué pasa Con esa guaguila Quiero enterrarme Quiero enterrarme en vida En un rincón Ahora mismo La voy a dejar En su bollón A San Domay Y si no vienes Mejor es así Pues yo no sé Lo que será de mí Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy alegrando del alma mía Me voy pa'l pueblo Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy alegrando del alma mía Pa'l pueblo yo me voy Yo me voy conmigo a Quira Pa'l pueblo yo me voy Oye, Quira, 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 Quira Yo soy Pa'l pueblo yo me voy Yo me quiero ir con mi linda, Quira Pa'l pueblo yo me voy Para Bañamo Ma' Manzanillo Y llegó Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy alegrando del alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy alegrando del alma mía A la, 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 la ... Bacílón, qué rico bacílón Cha, cha, cha Qué rico cha, cha, cha A la nena hay que darle cariño A la rubia un tremendo apretón A la china hay que darle un besito Pero todas cosas el vacilón Vacilón, que rico vacilón Una tiene la cara bonita Otra tiene nariz de ratón Las hay gordas también delgaditas Pero todas gozan el vacilón Vacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico cha 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 Ay como lo bailo, como yo mozo Mi rico rico y suave vacilón Vacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico cha 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 Oye a quien no le gusta caballero El quipopo con maraca seca Y a mi me gusta bailar Rico vacilón, mamá Vacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico cha 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 Mi cha cha, mi cha 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 huele, cha cha huele, cha cha Como me gusta bailar Rico vacilón, mamá Vacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico cha 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 Porque llora el niño, mamá La mamadera le han querido quitar Ay porque llora el niño, mamá Oye, la mamadera le han querido quitar Ay porque llora el niño, mamá Porque llora el niño, mamá La mamadera le han querido quitar Ay, mire ese niño, mire, mire, mire Mire cómo está llorando Ay porque llora el niño, mamá La mamadera le han querido quitar Ay porque llora el niño, mamá Oye, la mamadera le han querido quitar, oye Porque llora el niño, mamá La mamadera le han querido quitar Baila el vacilón y mi cha 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 Si tú lo bailas, ay yo lo gozo, mamá Oye, baila el vacilón y mi cha 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 Qué lindo, qué lindo Ay, me lo llevo, mamá, oye Baila el vacilón y mi cha 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 Ay, mire, negra linda Ay, me lo llevo, nene, oye Baila el vacilón y mi cha 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 huele, cha cha huele Cómo me gusta gozar, mamá Vacilón, qué rico vacilón Cha cha cha, qué rico cha 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 Vacilón, qué rico vacilón Oye, cha cha cha, qué rico cha cha cha